Necesito que me escuches un momento Compañero de fatigas y de azar Eres alguien que quiero y que respeto Y agradezco tu tiempo y tu amistad Para llegar he de ser leal Para llegar he de continuar Para llegar he de ser capaz De convertir un sueño con la antorcha en realidad Para ganar he de ser leal Para ganar he de continuar Para ganar ¿De qué sirve ganar? Si no ganan conmigo los que vienen de mar No ganan conmigo los que vienen de mar